No me digas que me amas y luego te marchas A un amor que fue sincero, le dite la espalda No me vengas con tu cuento de bebé, perdóname En esa trampa no voy a caer Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Gracias a Dios me liberé ya de tu drama Ahora no digas que me amas Si a tu amor ya le di banda Te di lo que no esperabas Gracias a Dios me liberé ya de tu drama